Tiene como los favoritos del público Viajemos al pasado Ah, ¿recuerdas este tema? Cuando estés por el día Cuando estés por el día Hoy No podemos olvidarnos de este otro Ah, este otro Quizás también bailaste, escuchaste y disfrutaste este Estos y muchos más son los incendios que han nacido de esta cabina La cabina de Sonido Sibonet Sí, Sonido Sibonet Deja que los ritmos de la máquina cobran muchos venas Las guitarras peruanas Las bombas ecuatorianas Las cumbias Las gaitas Y las guarachas Ah, y no podría faltar lo mejor de las alzas Ahora, prepara todos tus sentidos Porque el audio La voz El público simonero Y la música simonera Ya está en listos Directamente decidan Esa en México La máquina destructora Sonido Sibonet Y Jaim Maki De la familia Linares Ah, y no, 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 no Por eso ya Bienvenidos a la programación musical Señoras y señores Esa es la aniversaria de Sensación Canel A tantas cominturas Seguindo a bailar A pensajarés De la gente Que sabe, que sabe, que sabe En el padrino Mipaixano A la ciudad De esta vez En este día Lo llegó Juanito Ahora se está trabajando Juanito Y la banda de Temito Miscos esta noche para los guapachosos y pitugos gallegueros la de Sancelie Vieja la de Sancelie Vieja la de Sancelie 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 los 4266 mi papá Ramón J.B. y todas las asesorciaciones J.B. vamos a ver si me potele J.B. mi papá y cuyo desde la bella lloró señor Pachuca la de Sancelie ay Susi vamos a ver porque le vamos a ver con todos vamos a empezar con la cumbia para empezar a bailar ¿seguida? si vamos a empezar con la cumbia sabrosa listo listo dale beso es el asunto de la cumbia el negro y con el cumbia en los ciboneros en la pantejana igual es a él vamos a visitar como preparado todo listo ya está listo sí vamos para que se hagan los boli el negro de Sancelie a la vez el de mi cumbia sabrosa vamos a visitar el de Sancelie el de Sancelie vamos a visitar el de Sancelie el de Sancelie aquí está la radio con chocos vamos de roquilla y la de Sancelie la de Sancelie aquí está ¡já! sonido pacífico un montón de caracoles a vender a vender la vela sin cauce donde la cumbia ya va a empezar esta cumbia ya te llana aquí de aquí a mover los pies a vender la vela sin cauce donde la la cumbia ya va a empezar esta cumbia ya te llana la de Sancelie a mover los pies y ah